Hola, soy Gonzalo Gómez del equipo publicador del sitio web de comunicación popular aporrea.org. Estamos contribuyendo con distintos espacios, entrevistas, recolección de opiniones, al debate sobre el tema de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Estamos conscientes de que estamos arrastrando serias debilidades y una gran precariedad en cuanto a la existencia de espacios democráticos, de espacios de discusión, de espacios de contraste de ideas entre venezolanos y venezolanas. Y es muy preocupante que vayamos hacia este proceso que tiene que ver con la convocatoria de la asamblea nacional constituyente sin que exista esa posibilidad de discutir ideas, de madurarlas en el marco de esta situación de confrontación, de hiperpolarización, de choque donde no es lo argumentativo, donde no son los pensamientos, las ideas, los elementos éticos los que están predominando. En esta oportunidad vamos a entrevistar al general Francisco Visconti Osorio, quien fue parte del grupo combatiente de la aviación en los hechos del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Fueron un hito en la apertura del proceso de la revolución bolivariana. También fue Francisco Visconti constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la constitución del 99, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente hasta este momento. Bien, veamos qué nos dice nuestro entrevistado. Bueno, muchas gracias Gonzalo, a tu persona y a Porrea, quienes muy gentilmente me han brindado la oportunidad de venir a compartir con ustedes estos momentos y por supuesto al pueblo venezolano que a través de los programas interesantes y útiles y necesarios programas que ustedes hacen, pues está pendiente de lo que ustedes llevan como opinión en estos momentos difíciles que está viviendo la matria, en estos momentos de profunda crisis que nos están llevando definitivamente al borde del abismo y eso nos obliga a tratar también de aportar nuestro granito de arena en opinión de lo que pensamos debe hacerse, que debemos hacer los venezolanos para salir de estos momentos tan difíciles. Sí, justamente queremos recoger distintos puntos de vista para contribuir a ese debate democrático, que es lo que más estamos necesitando en estos momentos. Y tienes una visión sobre el tema constituyente, además por el hecho de haber sido constituyente en el 99. ¿Podrías decirnos qué opinas sobre la convocatoria a constituyente que está haciendo el presidente Nicolás Maduro en estos momentos? Sí, bueno, para darte esa respuesta es necesario primero mencionar lo siguiente. Estamos convencidos de que la situación traumática que estamos viviendo los venezolanos en el presente es producto de todo un proceso histórico reciente donde la presencia de los partidos políticos al frente de la Administración Pública Nacional en las últimas décadas, no estamos hablando nada más durante el periodo que llaman en el periodo chavista, sino con anterioridad, porque ha sido el mismo esquema, el mismo esquema de dominación de los partidos políticos, anteriormente Acción Democrática, COPEI, URD y todos los otros nombres que conocían, y en la actualidad el llamado PSV. Es el mismo comportamiento, es el mismo esquema de apropiación del gobierno por vía de los partidos políticos para usufructuar los bienes y los recursos del Estado. Todo esto se hace en nombre de buscar el beneficio y la satisfacción de las necesidades colectivas de los pueblos, pero que al final lo que, por naturaleza, esos partidos políticos lo que llevan es a generar una cúpula, un grupo dominante que se apropia del partido no solamente, sino se apropia del poder, se apropia del gobierno, y este usufructo, la suposición de privilegio al frente del gobierno para beneficio personal y beneficio de los grupos que ellos representan. Y vemos que lo demás es un engaño permanente a la población, se manipula la población, se compra las voluntades, se juega con las necesidades de ese pueblo y se encadena en todas estas cosas. Y nos conseguimos en el presente que hay los grupos polarizados, el grupo partidocrático del gobierno, que en forma necótica, en forma sectaria, en base a esa manipulación partidocrática, ha llevado al Estado a la situación que nos encontramos. Y por el otro lado, otras organizaciones, otro extremo partidocrático de lo que llamamos la derecha, de lo que llamamos la MUD, donde en realidad no está apunando por ir a mejorar la situación colectiva de los venezolanos, sino sencillamente para deponer lo que tiene el control del gobierno ahorita, asumir ello al gobierno, igualmente para sustituir al gobierno con el agravante de que sus socios, pues son socios extranjeros del sistema de dominación internacional, que llevaría a ese usufructo del poder y de los bienes nacionales, en compañía de aquellos intereses que están más allá en nuestras fronteras. Entonces estamos entrampados, estamos definitivamente entrampados, la partidocracia nos tiene entrampados, entre un gobierno que quiere mantenerse en el gobierno, inclusive a costa de lo que sería el sacrificio nacional y de nuestra población, y una oposición que quiere apoderarse del gobierno a una costa de la vida de los venezolanos, tal como lo están haciendo en el presente, acabando, se está acabando con el país, se está destrozando con el país y se está acabando con la vida de los venezolanos, estamos entrampados. Pero el gobierno iba a eso, el gobierno está diciendo que la convocatoria a la constituyente es la única alternativa. Claro, quería dar este preámbulo, si lo podemos llamar así, para poder ubicar la convocatoria a la constituyente. No hay duda de que una verdadera constituyente podría constituir una salida, sería una muy buena salida, pero consciente de que tiene que ser una constituyente originaria, una constituyente convocada por el verdadero poder constituyente, por el, vamos a decir, el ejecutor del poder constituyente, quien salvaguarda todo lo que tiene que ver con el poder constituyente originario, que es el pueblo venezolano. Es decir, es el pueblo venezolano quien debe convocar a la constituyente. No como lo hizo el gobierno inicialmente, cuando se habló de la constituyente, abrigábamos la esperanza de que fuese una convocatoria como corresponde, en función de los principios del poder constituyente. Que fuese una convocatoria de los venezolanos, donde el pueblo venezolano, ante la difícil situación que estamos viviendo, ante la crisis que estábamos viviendo, ante los riesgos que estamos padeciendo, los males que estamos padeciendo, veía que la constituyente era un punto de encuentro para definitivamente reconstruir el país, reformular el país, reestructurar el país, y salir de este entrampamiento en el que nos ha metido a nosotros la partidocracia. De ese punto de vista lo vimos con agrado. Lamentablemente, el Ejecutivo Nacional y el Poder Electoral no cumplieron con sus funciones y violaron los principios de convocatoria de un poder constituyente. El único que puede hacer convocatoria, el único que puede tomar decisiones en un proceso constituyente, es el depositario de ese poder constituyente, es decir, es el pueblo. Pero ya nos están dando a entender que si la gente va y vota por los candidatos y candidatas, ahí va a estar el pueblo entre esos constituyentes, y que eso ya es la participación y la legislación. Ya la convocatoria es ilegítima, porque el Ejecutivo no puede convocar, y el Poder Electoral no puede aceptar que un poder constituyente convoque. O sea, que la verdadera responsabilidad la tiene el Poder Electoral, que es el que debe velar porque se cumplan con los principios del Poder Constituyente. Entonces, el Ejecutivo le solicitó al Electoral convocar, y el Electoral cometió el error de convocar en función de la solicitud del Ejecutivo, sin consultar al depositario del Poder Constituyente. ¿Quiere decir entonces que el presidente Nicolás Maduro estaría usurpando el lugar del poder originario? Pero el que legalmente tiene que asumir la responsabilidad del Poder Electoral, que debió haberle dicho, usted no puede convocar al Poder Constituyente. Yo, como Poder Electoral, tengo que garantizar que es el pueblo que convoque a la Constituyente, aun cuando usted esté facultado para iniciar, porque es lo que está facultado para tomar la iniciativa. Sin embargo, no puede convocar, tiene que convocar el pueblo. Entonces, Francisco Visconti está en contra de esa convocatoria de la ley de la Constituyente. Es ilegítima y así lo he hecho público. Tanto la convocatoria como las bases comerciales de este proceso, que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo llaman constituyente, porque es un proceso constituyente, es ilegítima. Las bases comerciales también son ilegítimas. Y en esas bases comerciales se llega hasta el extremo de que teniendo nosotros una crisis de alimentación, es increíble que ahí nada más se da cabida para ocho personas, de todas las 30 millones de venezolanos que hay, para estar en ese proceso que ellos convocan, solamente ocho personas que participan directamente en la producción de alimentos básicos. Cuatro confesinos y cuatro pescadores. Y convocan casi 80 consumidores desde el punto de vista obrero, como yo lo llamo. Casi 80 obreros, aparte de los cuatro campesinos y de los cuatro pescadores. Esa es una aberración, es desconocer. ¿Cuál es la interpretación de esa sectorización de la Asamblea Nacional? Bueno, el Ejecutivo Nacional propuso unas bases para favorecer su monopolio de lo que ellos llaman esa Asamblea de Constituyentes y el Poder Electoral cometió el error de aprobárselos. ¿Considera que es un error del Poder Electoral? Es irresponsable. ¿Estamos? ¿O es un propósito? Bueno, yo lo califico como error porque es violación a los principios del proceso de la Asamblea Nacional. Y el responsable de que los procesos electorales en Venezuela queden enmarcados dentro de las normas y los principios que regían estos procesos es el Poder Electoral, porque es un Poder Independiente. Él es el que tiene que velar porque todo desde el punto de vista de elección y de selección se cumpla en función de las normas y de los principios que tienen que regir todo el proceso de selección coelectoral. Sea en el ámbito del Poder Constituyente o sea en el ámbito de los poderes constituyentes. Ahora, hay dos cuestiones que quisiera abordar. Una es el tema de la necesidad o no de una constituyente, la vigencia o no de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que ayudó a redactar en el 99. Eso, por un lado, necesitamos o no una constituyente y una nueva constitución. Y al hablar de constituyentes estamos hablando también de un poder pleno que adquiriría ese grupo de constituyentes para manejar el país durante el periodo de tiempo que eso dure. Y por otro lado, el tema de si no es legítima la convocatoria, la manera, ni las bases comerciales, ¿qué es lo que podría convenir a los ciudadanos y ciudadanas que están en contra de esa forma de convocarla hacer para evitarlo? ¿Y qué propósito tiene esa constituyente entonces? Bueno, fíjate, lo primero que debemos decir es que el sistema actual está agotado. El sistema de lo que llamamos democracia representativa, democracia liberal burguesa, partidocracia, eso se agotó y ese sistema es el que nos ha conducido a esta profunda crisis que estamos viviendo, que nos tiene al borde inclusive hasta de la existencia misma de la matria nuestra. Entonces, ese sistema está agotado, ese sistema hay que reemplazarlo, ese sistema hay que reemplazarlo. Para reemplazar ese sistema tendría que convocarse una verdadera asamblea constituyente originaria. El pueblo venezolano tendría que convocar una verdadera constituyente y ese pueblo venezolano tendría que poner las bases para ese proceso constituyente en función del propósito de la transformación integral del Estado venezolano. Ese sería el propósito. Bajo ese esquema, claro que es necesaria una constituyente, pero una verdadera constituyente no esta pseudo constituyente que se está manejando en la actualidad. Recordemos que existe, vamos a recordarlo porque estamos entrampados. Yo vi con un asombro cuando algunos de los representantes del Ejecutivo Nacional, cuando están hablando de la convocatoria de los constituyentes, decía que se iba a convocar una constituyente para mejorar la constitución actual. Eso no es una constituyente, es una reforma. Tú no necesitas convocar una constituyente para hacer una reforma constitucional. Entonces hay como una suerte todavía de falta de precisión en la caracterización de lo que es un proceso constituyente y lo que son procesos constituidos, del poder constituido. El poder constituyente es supraconstituido. No puede haber ningún poder constituido, ni ninguna norma constituida que condicione al proceso constituyente. Ni siquiera la misma constitución. La constitución es la máxima norma que nosotros tenemos, pero es una norma constituida. ¿Quién la constituyó? El poder constituyente a través de una asamblea constituyente. Lo que puede reconocerlo, puede reconocer los principios del proceso constituyente, sí, mas no los puede limitar, ni condicionar, ni obstaculizar. Pero no se pregunta, ¿esta constitución actual ya fue agotada, fue rebasada, es decir, se cumplieron todos los elementos y por lo tanto ya nos queda pequeña y es necesaria otra constitución? ¿O por el contrario podríamos decir que ha habido incumplimiento o incluso violación de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, en la partidocracia hay violación permanente de lo que son las normas que deben regir al Estado. Eso ha sucedido con los adeicos, eso ha sucedido con los copellanos y está sucediendo con los peseguistas. Porque la naturaleza de la partidocracia no es la construcción de un Estado, no es mantenerse entre las normas de convivencia del Estado, sino garantizarse su posesionamiento y control, la apropiación del poder para administrar el Estado en función de los intereses del grupo dominante o hermónico que tiene cada sector o tendencia política. Entonces no es característica de la partidocracia respetar... ¿Y ese es el objetivo que cree que tiene el gobierno? No, no, eso se ha estado practicando aquí desde que los partidos políticos existen en Venezuela. Lo practicaron los adeicos, lo practicaron los copellanos y lo están practicando los peseguistas también. Porque es una característica de la naturaleza de la partidocracia y de los partidos políticos. Lo mismo que las cúpulas, toda la partidocracia genera cúpulas y las cúpulas después se apropian, no solo del partido, porque ni siquiera se practica la democracia en el seno de las organizaciones políticas, sino que las cúpulas se apropian y es la que decide en función de su interés personal y del grupo. ¿Cuál es el tipo de proyecto hacia el que el gobierno quiere ir? ¿Qué cambios son los que quiere hacer? Yo tengo propuestas de hacia dónde debemos ir. ¿No está como muy en el aire la idea de lo que quieren hacer con la constituyente? Bueno, yo presumo, presumo, porque yo no estoy en la mente de ellos, que ellos lo que quieren hacer es lo que aceptó el partido político, lo que hicieron los adeicos, lo que hicieron los copellanos y lo que está haciendo ahora el PSV. Es decir, garantizar su permanencia indefinida en el poder. Yo creo que ese es el propósito que ellos persiguen, garantizar, y no solamente el partido, la cúpula, la cúpula que dirigen a los partidos. Ellos dicen que es para profundizar la revolución, para la transición a la sociedad. Bueno, me gusta tanto el debate en lo que ellos dicen. Yo me gusta ir más hacia lo que yo pienso que deberíamos hacer. Porque todo el mundo lo que hace es criticar a las personas, nos debatimos si lo que dijo este jueves, no, bueno, vamos a proponer, vamos a proponer, nosotros como venezolanos, es el pueblo venezolano el que tiene que darse su futuro. No es una cúpula esclarecida, eternizada, dueña del partido y dueña del poder y dueña del Estado y dueña del gobierno la que tiene que decidir por el colectivo. Y antes de ir a su propuesta de qué tipo de constituyente y... No, la constituyente no es el nacionismo. Lo demás son manipulaciones y engaños. Por principio existe un solo tipo de constituyente, de proceso constituyente. Ahora, que después los demás empiecen a adornar, a tergiversar, a cambiar, a interpretar, eso es otra cosa, eso son confines de los intereses que cada grupo, cada persona está representando. Pero el poder constituyente es uno solo. El poder constituyente se sustenta, lo único que condiciona, regula, encausa un proceso constituyente es la cultura, la cosmovisión que un pueblo tenga. Porque el que es lo que hace el pueblo en un proceso constituyente, en función de mi forma de ver la realidad del mundo y la vida, como colectivo, yo voy a establecer estas normas fundamentales para que todos podamos conducirnos. ¿Y para eso tiene que estar contenido el pueblo en toda su diversidad? Por supuesto. ¿Lo puede ser simple en un sector? ¿Esta es una constituyente del pueblo venezolano? ¿La que es lo que hace la actualidad? No, absolutamente. La que nosotros tuvimos en el 99 era más parecida que la actual. Porque allí sí se convocó el pueblo, fue el pueblo quien convocó la constituyente, fue el pueblo quien aprobó las bases comerciales, y después fue ese mismo pueblo el que aprobó la propuesta de constitución. Entonces, sería un anacronismo histórico lo que están tratando de hacer en la actualidad. El pueblo no convoca a la constituyente, el pueblo no selecciona las bases comerciales, y hay unos que inclusive insisten en que no tienen por qué llevarla a la aprobación del pueblo. Eso sería el extremo. ¿Quedó en entredicho eso? ¿Eso debería haber un extremo posterior o no lo va a ver? Bueno, lo que quiero entonces mencionar es que lo único que condiciona un proceso constituyente es la forma en que un pueblo ve la realidad del mundo y la vida, su conmovisión o su cultura, que la va a convertir en una norma a través de un mandato que ese pueblo le da a un grupo de personas, que son sus voceros, en una asamblea constituyente, para que escriban esas normas, pero de todos modos, ese mismo pueblo, el depositario del poder constituyente original, se reserva la revisión del cumplimiento de la tarea, porque no es la asamblea constituyente la que puede la constitución. Entrega su trabajo, su tarea que le fue encomendada, y es el pueblo quien lo revisa y le dice si cumpliste la tarea, te lo acepto. No cumpliste la tarea, no te lo acepto. Ahora, no estando la constituyente convocada en esas condiciones, ¿no? Es ilegitivo. ¿Qué debería hacer el pueblo venezolano, o los que están en desacuerdo con esto? ¿Qué alternativa les quedaría? No, lo único es no legitimarlo, pues no participar en el proceso, no votar. No votar por la... Y si llegase al extremo de que se imponga una pseudo nueva constitución, votar en contra en el momento. En contra en la constitución que no se corresponde a lo que es la convocatoria de una constituyente legítima por el pueblo venezolano. En primer lugar, lo que hay que hacer es no participar en el proceso para no legitimarlo. Y luego, cuando, si es que definitivamente llegara a consultarle al pueblo, pues el pueblo tiene que ir, decidir manifestarse en contra de esa nueva supuesta constitución o pseudo constitución que no fue producto de una convocatoria que hiciera el depositario de ese poder constituyente originario. Ahora, esa abstención, esa no participación ¿sería tomada en cuenta? ¿La tomaría en cuenta el CNE? ¿La tomaría en cuenta el gobierno y reconocería el resultado? Imaginemos, pero es muy importante son 20 millones aproximadamente lo que estamos... Yo creo que es vital para Venezuela cambiar el sistema actual de partidos políticos e ir a un nuevo sistema, a una nueva estructura completa del Estado donde construyamos, logramos desarrollar y consolidar un verdadero poder popular autónomo sin esta falsa creación de poder popular que tenemos en la actualidad donde están siendo manipulados por los partidos políticos y por los grupos de poder, un poder popular verdaderamente autónomo y original que surja desde las bases de las comunidades. ¿Qué es lo que no hace que el poder popular actual, las expresiones que hay porque hay consejos comunales, no tienen autonomía, está... está lo de los CLP que se quieren meter allí, los CLAP, está el tema también de las organizaciones sociales, sindicales, eso no es autónomo, no son... No tienen autonomía porque todavía la partidocracia que es la que controla el gobierno y los recursos del gobierno no acepta apoyar manifestaciones del poder popular que no sigan su lineamiento. ¿Quiere decir que eso tendría que ser recuperado para que... El poder popular debe estar por encima incluso de los otros poderes. Es el poder popular el que colectivamente debe administrar el Estado y debe dirigir al Estado y entonces salir de esos esquemas de la posesión individual y personalizada de la gestión de administración pública de alcaldes, de gobernadores y de presidentes y reemplazarlas en primer lugar por juntas de servicios públicos a todos los niveles, a nivel local, a nivel comunal, a nivel regional, y a nivel nacional y después de esas juntas de servicios públicos la dirección tiene que ser por vía de colectivos, consejos, un consejo local de administración, un consejo regional o un consejo nacional. Desaparecerían todos los caudillos, los líderes, los dueños de los partidos políticos y los dueños del poder en Venezuela. ¿Sería una verdad de debate? ¿No habría de los partidos para nada? ¿No sería necesario? los partidos no deben estar en el gobierno, ese es el error de la partidocracia. El partido político es un centro de debate, de ideas. Entonces yo pienso de una manera, tú piensas de otra y nosotros ahí los que nos parecemos, los que pensamos igual, tratamos de llevar esas ideas al pueblo para que el pueblo las asuma, pero no para apropiarnos del poder como se hace en la actualidad. ¿Cómo se postularían los ciudadanos y ciudadanas en los consejos comunales? En la asamblea de ciudadanos y ciudadanos en los consejos comunales porque todo surgiría a partir de los consejos comunales de abajo hacia arriba, de la base. Entonces serían las bolserías de esas personas que se postulan en su comunidad, que la comunidad ahí sí conoce quién es quién y no el que viene desde arriba de la cúpula del partido porque ahora no es un hermano, porque ahora lo que pueden ser postulados es la hermana, la mamá, el cuñado, la tía, el amigo y entonces los verdaderos líderes populares quedan en un lugar subalterno. Entonces cuando el líder popular ha trabajado y vienen las postulaciones y dicen no, pero es que de Caracas quien viene es esta que es la esposa del líder. No, quien viene es esta que es la hija del líder. Entonces un nepotismo pero exagerado. Un nepotismo que ya no da cabida a la menor forma de participación desde las bases a menos que ellos no tengan interés en ese espacio político y entonces es donde permea un poquito la situación. ¿No debería haber un espacio previo de discusión y de preparación del tema constituyente para que el pueblo pudiese realmente participar y estar en condiciones de ir a la dirección? Claro, si en quién estamos. Fíjate en la polarización y el entrampamiento. Los que tenemos esta propuesta de que debe cambiarse el sistema, las estructuras, el Estado tiene que cambiarse, irse a un verdadero poder popular, un poder popular que asuma colectivamente la conducción de su futuro, de la administración pública y del Estado venezolano, nosotros no tenemos cabida en los medios de comunicación. Los medios que controlan el Estado no nos dan cabida porque no vamos a ir a postular. eso es lo que está sucediendo con su persona igualmente. Eso ha sucedido siempre, nunca. Tú has visto que yo no he tenido y muchos que no estamos ni con, no estamos polarizados ni con el gobierno de la oposición, no tenemos cabida para expresar públicamente a través de los grandes medios de comunicación nuestro punto de vista. No son medios públicos de la ciudadanía, entonces, ¿no? Y los otros medios, los privados, los que están casados con la oposición, tampoco nos dan acceso. Entonces nosotros estamos, la mayoría de los venezolanos estamos en el aire, nosotros no tenemos participación. O nos tenemos que plegar al gobierno para poder decir lo que el gobierno quiere que digamos y entonces así sí nos dan cabida en sus medios o tenemos que plegarnos a vender el país en los términos en que la oposición lo plantea y acabar con el país para que no puedan tener cabida en los medios de la oposición. Ahora bien, entonces, ¿no tenemos unas bases comerciales de acuerdo con lo que nos ha planteado que permitan considerar legítimas esa convocatoria? No fue aprobado por el pueblo es ilegítima. No es un proyecto verdaderamente democrático y popular y para construir el poder del pueblo lo que se va a discutir en esa constituyente, sino que tiene otros fines, de acuerdo a lo que nos dicen. De acuerdo a lo que nos dicen. Y por otro lado, entonces, la gente que vaya a votar o los que no vayan a votar, los que se abstengan porque no están de acuerdo o voten nulo, no parecen tener la posibilidad de hacer valer esa abstención. Por eso es que decimos, lo primero es tomar conciencia y que hay que cambiar el sistema. Cambiar el sistema de esta dictadura del partido político, de esta hegemonía del partido político y sus correspondientes cúpulas por un sistema nuevo donde sea el poder popular el que asuma, el que asuma la estructura de conducción del Estado, desde las bases, desde las comunidades hasta el más alto nivel que sería el Consejo de Estado de la República Bolivariana de Venezuela por vía de las juntas de servicios públicos y por vía de los consejos colectivos de conducción de la administración pública. Entonces, allí, si el pueblo venezolano debería asumir, ahí sí es necesario la convocatoria a una verdadera constituyente donde el pueblo venezolano convoca a la constituyente para los fines de la transformación integral del Estado venezolano. En ese es el trabajo que nosotros estamos tratando de llevar ahorita, estamos propiciando lo que llamamos un frente amplio nacional bolivariano a los efectos de, en primer lugar, rescatar el proyecto bolivariano original. En segundo lugar, cambiar la estructura del Estado venezolano con la creación de un verdadero poder popular en los términos en que lo estamos mencionando y la conducción colectiva de la administración pública del Estado venezolano. Y, en tercer lugar, definitivamente, acabar con esa aberración que nosotros hemos heredado a través de los siglos de los gobernantes y los funcionarios públicos. Eliminar eso y que los que estén al frente de responsabilidad de la administración pública sean servidores públicos, ni gobernantes ni funcionarios. Servidores públicos que van siendo seleccionados desde las bases de organización del poder popular hasta el nivel nacional. En eso andamos y andamos convocando para esos fines. Independientemente, tú puedes pensar de una manera políticamente, yo puedo pensar de otra, pero si estamos de acuerdo en que hay que cambiar la estructura del Estado y que debemos construir esta nueva forma de administración pública, podemos unirnos independientemente de que tú pienses de una manera en el fondo de la concepción política y yo de otra. Ahora, ya cada uno en el futuro hará su trabajo de orden político y del debate político. Lo que sí es que hay que sacar definitivamente los partidos políticos de esa nefasta situación que está ahorita donde los partidos políticos se apropian de los gobiernos para sufructuar los gobiernos en función de los intereses de esas cúpulas dominantes. Hay algo que no he podido captar bien, es decir, la construcción del poder popular es previa a la constituyente o es con la constituyente que se hace la construcción. ¿Cuál es esa dinámica? ¿Es la gallina o el gobierno? Claro, claro. Nosotros hemos, por lo menos en teoría, avanzado un poquito con las leyes orgánicas del poder popular. Las leyes orgánicas del poder popular sirven de base a esto. Lo que quiere decir que ya los dos primeros peldaños, tanto el nivel comunitario como el nivel comunal, se pueden construir porque ya existen leyes que nos respaldan para la construcción tanto de los consejos comunales como de las comunas. A partir de allí es que tendríamos que profundizar pero debemos llevar paralelamente iniciar la construcción del poder popular a nivel comunitario, a nivel comunal y paralelamente convocar a una asamblea constituyente para entonces en la nueva constitución sentar las bases, las normas fundamentales que nos permitan ir también al nivel local para reemplazar las alcaldías por los consejos locales y la Junta de Servicios Públicos Locales, reemplazar las gobernaciones por la Junta de Servicios Públicos Regionales y los consejos regionales y reemplazar la presidencia de la República por el Consejo Estado de la República Bolivariana de Venezuela y sus respectivas juntas nacionales de servicio público. Por eso hay que hacer elaborar una nueva constitución que permita y que lo defina con precisión cómo va a ser la estructura del Estado venezolano con esa nueva concepción de que debe ser el poder popular quien dirija, gestione y administre todo lo que tenga que ver con lo colectivo. Está pasando la situación por ese eje porque tenemos dos fuerzas confrontadas, tenemos gente en la calle que está siguiendo en alguna medida a los factores de la oposición que tienen un proyecto, la oposición clásica pues, ¿no? De llamada oposición de derecha que tienen un proyecto distinto y del otro lado los que se movilizan alrededor del PSUV y del gobierno y luego vemos que tenemos poderes que están enfrentados entre sí que unos se desconocen a los otros y ese tipo de situación ¿cómo la evalúa? Entonces, esa es una crisis de la partidocracia donde poderes que supuestamente debían ser independientes dentro del esquema y dentro del planteamiento y dentro de la norma constitucional los que son militantes de sectores partidurales. ¿Y creen que eso es crisis de la partidocracia o detrás de eso no hay negocios e intereses económicos y una forma de manejar otras cosas? Es que la partidocracia no se mueve sino en función de los intereses de los grupos o de las personas no se mueve en función del interés colectivo lleva el discurso del interés colectivo pero la práctica del interés del grupo o de la persona o de los dominantes ¿Al servicio de qué intereses estaría este gobierno? Bueno, para... ellos son los que saben en el fondo a qué obedece para mí a mantenerse en el poder a como lugar eso es su propósito y por el otro lado la oposición a reemplazarlo a ellos en el poder y apoderarse de lo que esto tiene y el pueblo venezolano sufriendo las consecuencias y el país a punto de desencadenar en una... en una frustración total como consecuencia de la pugna que esos dos polos partidocráticos tienen por eso es que ellos no están trabajando en función del país por eso es que ellos no se vienen al entendimiento porque como son posiciones extremas de intereses personales o grupales y lo que trae por medio no es el interés colectivo no es el interés nacional por supuesto porque si fuese el interés nacional y si fuese el bien común el bien colectivo de los venezolanos claro que llegarían a un entendimiento porque estaría por encima de las posiciones personales o por encima de los enfoques personales estaría un propósito superior el interés nacional ¿hay alguna manera efectiva de evitar esa situación en la que estamos ahora dentro de esa confrontación? No, para mí si el pueblo venezolano no asume la responsabilidad de cambiar ese sistema no hay solución vamos a un enfrentamiento yo creo que estamos casi en las puertas de un enfrentamiento fratricida Ya para finalizar ¿cómo puede asumir esa responsabilidad? ¿cuál es la manera concreta de asumirla? ¿Quién el pueblo? Claro ¿de acuerdo a su visión? Sí convocándose la gran mayoría de los venezolanos no está polarizada la gran mayoría de los venezolanos no está ni en el gobierno ni está en la oposición y es esa gran mayoría de los venezolanos en la que necesita ser convocada para que como ellos no tienen otra opción lo que están es replegados porque las únicas opciones lo único que aparece en los medios de comunicación en lo que está en la palestra pública es o eres del chavista o eres de la oposición y la gran mayoría de los venezolanos ni es chavista ni está en la oposición y mucho menos en esos extremos donde el chavista quiere mantenerse en el gobierno como de lugar y la oposición quiere apoderarse del gobierno para sustituarlo en función de intereses que ni siquiera son de orden nacional la gran mayoría de los venezolanos no está en ninguno de esos dos extremos pero no tiene forma ni manera de participar está replegado porque ya lo dijimos no hay acceso a los medios de comunicación si usted no está en el gobierno no va a acceder a los medios de comunicación al gobierno y si usted no está acabando con el país y está atendiendo los intereses los que quieren apropiarse del país desde el exterior usted tampoco tiene acceso a los otros medios quiere decir que una primera condición para salir de esa trampa es tratar de restablecer espacios de discusión espacios de encuentro espacios de debate y espacios también comunicacionales que nosotros tengamos la posibilidad de dar a conocer la visión que tiene cada venezolano cada venezolana cada sector cada grupo y que podamos contrastar esas visiones para que puedan entonces articularse mantener las diferencias que puedan mantener o bien llegar a puntos de acuerdo donde sea posible si bueno nosotros aspiramos que a través de esta convocatoria a ese frente amplio nacional bolivariano con miras a la reestructuración del estado y a la construcción del verdadero poder popular y al rescate del proyecto bolivariano original y todo lo que hemos mencionado aquí espacios como este que son pequeños puedan ir sumando y llevando esa convocatoria a esa gran mayoría venezolano que estamos entrampados y que no tenemos forma ni manera de cambiar la situación ante el posesionamiento de esos dos poderes extremos que son los que están acabando con el país en el presente bien apostemos entonces por el restablecimiento invitamos a Correa a sumarse a ese gran frente amplio nacional en condición de miembro del equipo político de Correa no como del equipo publicador no como como integrante de una opción política como es pública la presentación de esta información no solo a Marea Socialista a todas las organizaciones en Venezuela que realmente estén preocupadas y que quieran aportar a salir de ese entrampamiento y esa crisis que nos tienen que nos va a llevar estamos ya al borde de un enfrentamiento fraticiente entre los venezolanos a unirnos a este frente amplio nacional bolivariano para llevar a esa nueva estructura construir verdaderamente el poder popular en Venezuela y que sea el pueblo organizado desde las bases de las comunidades hacia arriba el que asuma lo que tiene que ver con la construcción de su futuro bueno muchas gracias al general Francisco Visconti y seguiremos conversando si Dios quiere gracias